¿Qué tal comunidad automotriz? MG ha lanzado al mercado mexicano su primer hatchback 100% eléctrico. Se trata del MG4, un vehículo que promete ser uno de los más potentes de su segmento ofreciendo hasta 429 caballos de fuerza en su versión más costosa y ofreciendo hasta más de 500 kilómetros de autonomía, quédate en este video para saber todos los detalles. El vehículo será ofrecido en tres versiones con diferentes motores y rangos de autonomía, todas ellas dirigidas a los entusiastas de las prestaciones deportivas. Su precio arranca desde los $459,900 pesos en la versión Stel, y la más equipada tendrá un costo de $699,000 pesos mexicanos. Su diseño no me parece tan deportivo como otros modelos convencionales, ya que este es más discreto, pero ya depende de los gustos. En su exterior este hatchback cuenta con elementos como faros frontales con tres proyectores LED, parrilla con ventiles activas en las versiones Stendil D-Range y X-Power, además de un doble alerón en la parte superior de la tapa de la cajuela. Desde el más accesible, el equipamiento incluye llave inteligente, pantalla de 10.25 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, faros de LED, control crucero adaptativo, freno autónomo de emergencia, asistente de tráfico pesado. Además, es el primer MG en México que incorpora la API Smart MG que te permitirá manipular el auto vía remota, darle una llave digital a otra persona vía internet para que pueda acceder al auto, encenderlo y utilizarlo, entre otras funciones. El MG4 también cuenta con características como el sistema de frenado regenerativo que convierte la energía cinética durante la desaceleración en energía eléctrica para mantener el rango de autonomía. En cuanto a seguridad, el vehículo obtuvo cinco estrellas en pruebas de impacto de la Euron Cap, gracias a su estructura de acero de alta resistencia y su sistema MG Pilot nivel 3. A lo largo de la gama, el equipamiento va sumando sistema de sonido Arcamis, asiento del conductor con ajuste eléctrico, tapicería en tela o alcántara, calefacción para asientos delanteros, cámara de visión de 360 grados, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado posterior y alerta de colisión trasera. Este hatchback iniciará su oferta con la versión Style, que estará movido por un solo motor colocado en el eje trasero. Este MG4 entregará 160 caballos y 184 libras pie de torque. Tendrá una batería de 51 kWh, lo que le da un rango de autonomía de 350 kilómetros. Arriba de él se colocará el extended range, que eleva la potencia del propulsor trasero a 241 caballos y la batería aumenta el poder a 77 kWh para ofrecer 520 kilómetros de rango con una sola carga. Para la versión más equipada la décima Power, que no solo lleva el motor más potente de la gama, sino también un chasis de vocación deportiva y algunos instrumentos específicos para pista. Tiene motores tanto al frente como atrás, para un total de 429 caballos y 442 libras pie de torque. Acelera de 0 a 100 kilómetros en 3.8 segundos, la batería es de 64 kWh, con lo que se obtiene 385 kilómetros de autonomía. Cuenta con bloqueo electrónico de diferencial para pista, frenos continental para uso deportivo y modo de seguimiento en pista. La marca asegura que, dependiendo la capacidad de la batería, la carga rápida a 80% se obtiene entre 27 y 30 minutos. El MG4 llega a México con un conector SAEJ-1772, es decir, es compatible con la mayoría de los cargadores públicos y de centros comerciales sin necesidad de un adaptador. La marca confirmó que a los primeros 100 compradores de este hatchback 100% eléctrico, les dan un scooter eléctrico. Ahora que saben esto, nos gustaría conocer sus opiniones en los comentarios.